¡Hola, hola, Planetario! ¡Hola, Planetarios! Bienvenidos a Tu, 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 El programa de Tu Planeta Bichos y la Filarmónica Joven de Colombia, un proyecto de la Fundación Bolívar Da Vivienda. En este programa les enseñamos cómo la música sinfónica hace parte de nuestras vidas, Sebastián. Así es, cada vez que vemos una película, las emociones que sentimos son reforzadas por este tipo de música. Por ejemplo, piensen en sus casas cuál es el género cinematográfico favorito. ¿El todo cuál es, Sebastián? El mío es La Comedia. ¡Ah, La Comedia! ¡Súper chévere! Para mí, La Ciencia Ficción. Ahora piensen otra cosa. ¿Cómo sería la música de cada una de estas películas? O para que lo entiendan mejor, vamos a ver una escena y ustedes nos van a decir cuál es la música que mejor le va. ¡Claro! Desde sus casas pueden hacer la música de esta escena con botellas, con tarritos, con pitos, es más, con su propia voz, así como yo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Esa es la actitud! Ahora sí, planetarios, vamos a ver la primera escena. ¡Esa es la actitud! ¡Jessica! ¡Aaah! 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 Jessica 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 Wow la música de esta Robb No 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 cómo se te ocurre Rickpott debe ser algo más como así ار Si engineering la lado ya 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 Rickpott si eres terco Planetario si ustedes quisieron mientras veían la escena priced le dieron el vídeo de sus composiciones Puede ser hecho con la boca o con lo que quieran A nuestras redes sociales Facebook, Tu Planeta de Bichos Y Twitter, arroba Tu Planeta de Bichos Con el hashtag, tú, 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 tú Cuatro, tú A ver, a ver ¿Qué estás haciendo, Ripo? A ver, espérate, espérate que estoy pensando Claro, lo tengo, Sebastián ¿Qué suene? La música 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 No le pega ni poquito A mí me parece que estuvo genial Mira, la música 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 ¡Vamos! 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 ¿Qué bien me quedó la musicalización a esa escena, Sebastián? ¡Hasta se me pusieron las pelas de punta! ¿Pero cuáles pelos? Sebastián, es un decir para decir que la música estuvo muy bien con la escena, ¿de acuerdo? Sí, sí. Además, creo que era un género como de terror. Sí, de terror, suspenso, como lo quieras llamar. ¡Qué miedo, Sebastián! ¿Y ese señor por qué perseguía a esa chica? Pues, la verdad, no sé. Tendríamos que ver la película completa. ¡Sí, Sebastián! ¡Vamos al cine, te invito! Sí, está bien. Veamos la película completa. Y ustedes recuerden que la próxima vez que vayan al cine tienen que poner mucha atención al... ¡Tu, tu, tu, tu! Que se escuche en el fondo. ¡Nos despedimos por ahora! Pero los esperamos en un nuevo capítulo de... ¡Tu, tu, tu, tu! Un programa de Tu Planeta Bichos y la Filarmónica Joven de Colombia. Un proyecto de la Fundación Bolívar Tavivienda, donde descubrimos el poder de la música sinfónica. Oye, ¿sabes? Yo creo que la perseguía porque de pronto le debía plata, sí. ¿Debía plata? Sí. ¡Ya me acorté! Tú me debes dos mil pesos de un helado. ¡Dámenos! ¿Yo? No, pero es que yo no tengo plata ahorita, Ritmos. ¡Crobastián! ¡Dame la plata! ¡No, Ritmos! ¡Ritmos! ¡Ritmos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ritmos! 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 ¡No, Ritmos!